Alimenta tu alma con buena música, escuchas Edición Cristiana de System Music Producciones DJ Balmo, el salvador Desde el cielo No voy en el mundo, ando como el de tu y yo Tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo, que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor A la mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios, que nos unió Y que por él te vives lo que disfruta el sol Mientras yo pierdo mi amor, mientras me despido Eres para mí, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido, mientras respiras Tu corazón se cortó, tu corazón 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 La vida se acaba, se acaba Mas nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocer que fue conmigo Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Porque esas años hemos suyo Y que por él vivimos Es lo que he visto tan solo Mientras yo pido, te amaré Mientras respiras Es para ti, yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido, te amaré Mientras respiras Por esas años, que no suyo Y que por él vivimos Es lo que he visto tan solo Mientras yo pido, te amaré Mientras respiras Mientras respiras Eres para ti, yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo pido, te amaré Mientras respiras Mientras respiras Mientras respiras Mientras respiras Mientras respiras Mientras respiras Emisión cristiana Volumen 1 DJ Balmo Si, fue como un sueño lo que viví al verte en cruzada Y mi corazón comenzó a latir, mas nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para ti Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nuestro amor no sea muy sincero Eternamente enamorado Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para ti Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi amor no sea muy sincero Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y enredado que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y no partir lo que siempre he soñado Buscándonos amor sincero Eternamente enamorado Eres lo que siempre anhelé Lo que siempre desee Lo que tanto yo busque Eres quien limpia mi corazón El motivo y la razón De adorarte con pasión Tienes todo aquello que siempre he soñado Y todas las cosas que tanto he necesitado Y las he encontrado Puedes que amigo En todo momento estás contigo He sido destino De lo que te has prometido Te lo he descubrido Quiero cada día exagerar En mi forma de mostrar En mi forma de mostrar Que te amamos sin final Quiero Todo el mundo recorrer Y contar a todos Y contar a todos que Que te deben conocer Te amamos todo aquello que siempre he soñado Y todas las cosas que tanto he necesitado En ti las he encontrado Tú eres mi amigo En todo momento estás contigo He sido destino De lo que me has prometido Me lo he descubrido Tú eres el centro De mi pensamiento Mi mejor amigo En todo momento Qué bueno Haberme encontrado Contigo La vida Sin ti No tiene sentido No tiene sentido Tú eres todo aquello Que siempre he soñado De todas las cosas Que tanto he necesitado En todo momento En ti las he encontrado En todo momento estás contigo He sido destino De lo que me has prometido Me lo he descubrido Esperamos que esta edición sea de bendición para tu vida Edición Cristiana Volumen 1 DJ Balmo DJ Balmo Esperamos que esta edición sea de bendición para tu vida Aquí no habrá Necesidad De nada de Lo material No habrá razón Para llorar Me acepto por Felicidad Y amor En todo momento Seguirá Allí solo eres blue Allí solo hay paz Y alegría plenamente Allí solo hay perno Allí no hay demor Allí recorno Todo está diferente Allí no hay heridas Aquí no hay espiedad, solo amor continuamente A ese lugar, al que no volar, para vivir eternamente Aquí no habrá, más soledad, porque su voz Me escucharás, y te dirás, acércate Qué cosas bellas, yo preparé para ti Allí todo es luz, allí solo hay paz Y alegría plenamente Allí no hay eterno, allí no hay dolor Todo es tan diferente Allí no hay heridas, allí no hay espiedad Solo amor continuamente A ese lugar, al que no volar, para vivir eternamente Para vivir eternamente A ese lugar, al que no volar, para vivir eternamente DJ Balmo, el salvador Escuchas, edición cristiana, de System Music Producciones Hey, 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 hey Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice La mente dice, no, nada puedes hacer Pero tu corazón, no para de creer Y la montaña, se encuentra frente a ti Y la montaña, se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás Tú lo puedes creer Cuando parezca como si, no puedes ver Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantarán Yo creeré Y las palabras que vendrán intentando apagar El fuego que hay en ti las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte Esperamos que esta edición sea de bendición para tu vida Edición Cristiana Volumen 1 DJ Balmo DJ Balmo